Ni conmigo ni sin ti, no podemos ya vivir, ni conmigo ni sin ti. Lucha eterna sin razón, que no tiene explicación de tu amor y de mi amor. Me enloqueces, si te vas, si te quedas, es peor. No tenemos salvación, ni conmigo ni sin ti, no podemos ya vivir, ni conmigo ni sin ti. Voy para allá, buscando verena, quiero ver, si estás en mi norte. Voy para allá, buscando verena, quiero ver, si estás en mi norte. Mil caminos recorrí, caminar por caminar, lucha eterna de escapar. De los besos que te di. Voy para allá, siguiendo verena, quiero ver, si estás en la puerta. Voy para allá, siguiendo verena, quiero ver, si estás en la puerta. Voy para allá, siguiendo verena, quiero ver, si estás en la puerta. Voy para allá, siguiendo verena, quiero ver, si estás en la puerta. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. A la veredita, a la veredita. 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 Gracias.